Un día desperté y de soñar me cansé Me prueba esos sueños y yo ya lo logré Me envidia orar crecer, abajo me quieren ver Me miran en la cima y eso yo se tardé Quieren tumbarme, superar mi nivel pero no puede No puede, no puede, quieren tumbarme No puede, no puede, quieren tumbarme Qué superar mi nivel pero no puede No puede, no puede Hablan de mí, de ganarme a mí Pírenme al que sea que yo me lo trago aquí Rey de la selva, con mi jabadí ¿Cómo que estos cuerpos van a tumbarme a mí? Cabrón llegó el local, mutantes y me provocan Aquí termina el corrido de lo que ha sido tu historia Mi fló, el tuyo de Goya, disque de muy grandes bolas Ya llegó el caballo de Troya, agárrense que la calle explota Tambores llenos, demonios de negro Mis perros rodean todo tu barrio entero Se oyen rugir los cuernos, dragones, escupen fuego Como en tierra o en tu cuerpo, hasta que a sostener el suelo Quieren tumbarme, superar mi nivel pero no pueden No pueden, no pueden, quieren tumbarme Superar mi nivel pero no pueden No pueden, no pueden, quieren tumbarme Superar mi nivel pero no pueden No pueden, no pueden, quieren tumbarme Superar mi nivel pero no pueden No pueden, no pueden Suena la tambora y no ando en Sinaloa Al noroeste del mapa, vine para hacer historia Retumban los corridos, mi clica está bien loca Tijuana es mi raza y de corazón yo soy cora Ellos hablan de mí, quieren tumbarme a mí Aquí andamos al cien y si me tocan al mil Más respeto hacia mí, si no van a sentir Cuando saqué el cua y los acabé con el kit Un saiyajin mexicano, si no a balas a vergasos Los volteo como tazos con los puños de mis brazos Traigo el equipo activado y yo vengo bien marihuana Así que enganse a un lado, de un tocado me los trago Quieren tumbarme Superar mi nivel pero no pueden No pueden, no pueden Quieren tumbarme Superar mi nivel pero no pueden No pueden, no pueden Quieren tumbarme Superar mi nivel pero no pueden No pueden, no pueden Quieren tumbarme Superar mi nivel pero no pueden No pueden, no pueden ¡Suscríbete! ¡Ah!